en este vídeo te voy a enseñar cómo cambiar la ubicación de nuestro gps para poder jugar pokemon go en cualquier parte del mundo ya sea por coordenadas o por países que seleccionamos nos vamos a ir a la descripción para descargar el programa llamado doctor fun virtual localización el cual nos va a permitir cambiar la ubicación de nuestro gps así poder jugar pokemon go en cualquier parte que nosotros seleccionemos así que vamos a descargar el programa que va a estar aquí en la descripción una vez ingresamos al link de la descripción nos va a mandar a esta página vamos a ver donde dice descargar ahora vamos a esperar hasta que el programa se nos descargue le vamos a ver donde dice iniciar descarga automáticamente se va a descargar le vamos a ver donde dice abrir aquí le vamos a ver aquí automáticamente va a comenzar a instalar vamos a esperar hasta que termine de instalarse esto puede tardar relativamente depende de su ordenador entonces el mío lo va a instalar súper rápido así que vamos a esperar unos segundos hasta que termine de instalarse bien una vez ya terminada la instalación nos va a decir iniciar ahora como pueden ver una vez ya terminado la instalación nos va a dejar esta interfaz como pueden ver aquí tenemos que nos dice desbloqueo de pantalla reparación de sistema transferencia móvil respaldo de móvil borrar datos y ubicación virtual lo que a nosotros nos interesa para poder cambiar la ubicación de nuestro gps para poder jugar pokémon go en nuestro dispositivo móvil tenemos que ver donde dice ubicación virtual aquí nos va a cargar una interfaz donde dice cambia de ubicación a cualquier lugar le vamos a ver en estoy de acuerdo y le vamos a ver donde dice empezar aquí a continuación te voy a mostrar qué es lo que contiene este programa y por qué es lo hace tan especial porque en primera porque nos muestra un mapa globalizado de todo lo que tenemos que buscar en este caso nos da la opción de buscar los países ciudades y no sólo eso también nos permite buscar por coordenadas en este caso podemos ingresar cualquier dirección o lugar donde nosotros queremos ir y automáticamente en el lado derecho y en el lado izquierdo tenemos el iphone y en el lado derecho tenemos pues automáticamente el programa abriéndose en segundo plano en este caso vamos a elegir la ciudad de miami y lo vamos a buscar aquí en el lado derecho nos dice para buscarlo vamos a darle donde dice movernos aquí y automáticamente en el iphone ya cambió la ubicación también tenemos la opción de crear puntos paralelos en este caso vamos a crear un punto a y un punto b en este caso seleccionamos el lugar donde queremos ir seleccionamos el tiempo que serían tres y automáticamente el punto a va a llegar hasta el punto b tanto como en el iphone tanto como el programa automáticamente se van a encontrar una vez que nuestra ubicación llegue hasta el punto b se va a regresar automáticamente otra vez al punto a también lo podemos hacer en modo de rutas en este caso vamos a medir otra vez la velocidad vamos a darle en seleccionar y como pueden ver creamos una barrera de zig zag y le vamos a dar el número 3 y aquí automáticamente es nuestra ubicación va a llegar hasta el punto b y una vez llegada hasta el punto b nos vamos a regresar nuevamente hacia el punto a como pueden ver ahí tanto como en el programa y tanto como en el iphone automáticamente se van regresando todo en tiempo real ahora pasaremos a lo más interesante que tiene este programa como les mencioné tiene un joystick incluido en pantalla aquí le vamos a poner a máxima velocidad nuestra ubicación para que ustedes puedan notar la diferencia al movernos con el joystick aquí en pantalla les voy a mostrar como pueden ver si se le quedamos para arriba automáticamente nuestra ubicación actual comienza a moverse para abajo también comienza a moverse de manera súper fluida y esto nos va a permitir una mayor interacción en el pokemon go una vez terminando de explicarle lo que contiene ese programa vamos a probarlo en el pokemon go para que ustedes puedan ver cómo es que funciona de tanta fluidez en este caso podemos moverlo con el joystick en pantalla por así decirlo y también podemos jugarlo con el teclado también podemos jugarlo también podemos usarlo también con el w sd o también podemos usar los con las típicas flechitas que tenemos en el teclado no solamente por pantalla con el mouse no solamente podemos dirigirlo también podemos dirigirlo con las típicas teclas del ordenador ahora sí una vez explicado esto pasemos a mostrarles cómo es que funciona dentro de la interfaz del pokemon go como pueden ver aquí en pantalla yo ya tengo seleccionada la ruta a hasta la ruta b es como les mostré anteriormente aquí podemos seleccionar una ruta y automáticamente nos va a comenzar a caminar toda la ruta que hemos seleccionado en este caso yo lo tengo una velocidad media de 4.9 entonces automáticamente lo va a ser demasiado rápido de llegar a un punto hacia otro y así podemos ir configurando los puntos que nosotros queramos como pueden ver todo está funcionando correctamente tanto como el programa tanto como en nuestro dispositivo móvil nos está cambiando la ubicación en tiempo real sin necesidad de tener un joystick instalado en nuestro dispositivo móvil así que chavos yo se los recomiendo bastante el link va a estar en la descripción para que ustedes lo puedan descargar e instalar y poder disfrutar de este programa al máximo